saludos Se va a quedar a salir. Que se van a quedar a quedar. Yo ya sé que eso lo hacé con ellos. Yo ya sé que eso lo hacé con ellos. Por cierto, su pueblo. No, no, no. Ellos estaban con el corazón. No, no, no. No, no, no. Quédense a la pacho. No, no, no. Lady Vergas. Está el sentido, señora. El sentido contrario. Porque yo acá hay Cerrano. Que noSí.